Música Vivo estrellas volando sobre el mar, río y una lluvia cayendo sin tocar nada Un sueño se llega a ti despacio porque constata si suele pasarme Y es que no te imaginas tú, simplemente tú, simplemente tú, me fascinas locamente Tú, simplemente tú, simplemente tú, me fascinas locamente Ya de noche y aún puedo ver el sol brillar incluso Hoy me quedo muchas veces sin dormir, despierto esperando a tus sueños que giran en silencio Siempre hay cosas así que pasan y es que no te imaginas tú, simplemente tú, simplemente tú, me fascinas locamente 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 Tú, me gusta tú, oh, solo tú, locamente tú Sú, simplemente tú, siempre tú, me fascinas locas